...del Zaire en 1482. Y la chica de Suiza que tira de su compañero, desde luego por mucho que empujen ellos y ella no pasa todas las piedras, no pueden hacer nada. Tienen que pasar... Si se caen, si se caen, tienen que... O ahí está Portugal que... O se le cae. Pero han ido rapidísimos, ¿eh? Sí, 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 sí. Que tarden un poquito, que tarden un poquito en colocar la piedra. Claro, en esa piedra fue donde dejó Diego Ocao su nombre al llegar a las rocas de Iéala. Le han adelantado casi los... Ahí. Justo ha sido primero Portugal. Y el grito que ha pegado ella, de victoria. Suiza lo coloca también. Francia está a punto de llegar. Y más problemas están teniendo los chocos loacos. ¿Se le comerá el cocodrilo? Ya sabes que si se caen, tienen que volver al lugar donde se han caído, no pueden avanzar nada por el suelo. Se supone que la red está llena de agua, de bichitos... Y que los cocodrilos abren completamente en serio, esa boca hambrienta. Muy tranquila está la chica de Checoslovaquia. Y hop, ahí la tenemos. Final de la segunda manga. Y ahí tenemos la puntuación. Para Francia, un minuto cero dos. Para Checoslovaquia, un minuto veinticuatro. Para Portugal, cincuenta segundos. Y para Suiza, cincuenta y cuatro segundos. Por tanto, primer lugar para Italia. Segundo lugar para España. Tercero para Portugal. Cuarto para Gran Bretaña. Quinto para Suiza. Sexto para Francia. Séptimo para Checoslovaquia. Y octavo para Túnez. Y en la clasificación general, España también irá subiendo puestos. Sí, estos siete puntos nos han venido muy bien, muy bien, muy bien. ¡Magnífico! Ahí lo tenemos. España en primer lugar con veinte puntos. Seguida de Italia. Después va Portugal con dieciocho. Francia con diecisiete. Gran Bretaña con doce. Checoslovaquia con diez. Suiza con nueve. Y Túnez con tres puntos. Y para celebrarlo, ¿por qué no nos vamos a Lleida? ¿En barco? En barco, ¿por qué no? Lleida, por su situación geográfica, es un centro importante de comunicaciones viarias. Pionera en la explotación agrícola intensiva y en técnicas y cultivos hortofrutícolas, Lleida es comercialmente una de las primeras ciudades de España en volumen de exportación del sector. La proximidad con Francia favorece todo tipo de intercambios con el resto de estados integrados en la comunidad europea. Hemos vuelto ya de Lleida. Estamos en Lisboa. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Hasta ahora. Y seguimos nuestra singladura. El mostrenco que está al fin del mar. En la noche de veré alzó su vuelo. En torno al navío voló tres veces. Voló tres veces dando gritos y dijo... Uy, qué profunda te has puesto. ¿Qué haces? Mira, aquí encontré este medio de locomoción bonito, barato. Y venga, date prisa que lo tengo que volver antes de las seis. ¿Pretendes que me monte ahí? Claro. Venga. Desde luego que vaya a vacaciones que me estás dando, de verdad, hijo. Anda, qué pesadilla. Bueno. ¿Tú guía, no? Hacia adentro. Cuarto juego, El cabo de las tormentas. Dos mangas de dos minutos cada una. Y participa un chico y una chica de cada equipo. En esta primera manga, España, Túnez, Gran Bretaña y Portugal. Y por España, Toni Saligrad y Sonia Asun. Comienza el juego y los concursantes tendrán que transportar la carabela atravesando un martes impetuoso, representado en este caso por gomas elásticas con muy poca separación entre sí. Claro, aquí quien tenga un 45 de pie le será muy fácil chafar las gomas, pero también se puede enredar. ¿Cómo les está pasando? Van muy bien los chicos de España, van en primera posición. Y los portugueses lo tienen... Bueno, que no saben qué hacer con los pies. El barco siempre tiene que ser agarrado por fuera. No pueden sacar las manos y apoyarlas en otro sitio o intentar quitar los elásticos. No pueden hacer nada de eso. Hay que ser buen capitán para saber marear. Y España, que está llegando ya a los últimos elásticos y el mostrenco, que en este caso arroja humo. Aunque no hace buen tiempo, ellos van a llegar a buen puerto. Ellos y todos. Venga, que solo queda subir un poco de la rampa. Claro que con el humo tienen muy difícil la visión. Pero eso lo salió.